¿Recuerdas este clásico de los videojuegos? Llegó tu oportunidad de demostrar talento, destreza y habilidades en los juegos digitales Llega a Barranca Bermeja el primer torneo de Super Mario Bros Que tendrá como premio una consola de Xbox Series S Las inscripciones se encuentran abiertas para los competidores Que serán medidos en las partidas que se llevarán a cabo por grupos En las instalaciones de la tienda tecnológica Vestec Ubicada frente a la plazoleta de Telecom en el sector comercial Hola, queremos invitar a todos los Tecnolovers al primer torneo de Super Mario Bros Aquí en Barranca Bermeja, en nuestra tienda Vestec Pueden venir y comprar su boleta Y adivinen que el feliz ganador se va a hacer a un Super Xbox Así que los esperamos para que por favor vengan y compren su boleta Porque el torneo empieza ya Se espera que los amantes y talentosos de los videojuegos Se acerquen a la tienda a adquirir su inscripción Y a demostrar todos los trucos y capacidades